Bueno, muy buenos días a todos y todas. Les habla el representante estudiantil de la Facultad de Humanidades y miembro de la organización Univalle Unida. Bueno, el contexto es el siguiente. Desde el jueves 15 de abril se estaba haciendo una acción de una toma pacífica dentro del campus de Meléndez. Esta acción fue avalada por la Asamblea Estudiantil y pues las exigencias son muy puntuales, como lo son el tema de la alternancia. Se está pidiendo que el componente práctico, como laboratorios y salidas de campo, pueda regresar a la presencialidad, por supuesto con todos los protocolos de bioseguridad. Y también se están pidiendo garantías para los compañeros y compañeras que no tienen acceso a los equipos tecnológicos o al internet, que la universidad se los pueda facilitar y por supuesto que lo haga con celeridad. El día de hoy, aproximadamente desde las seis y media de la mañana, después de la alerta que dio la gobernadora, y el día de hoy, aproximadamente a eso de las seis y media de la mañana, la policía irrumpió en la universidad, como ustedes pueden ver. Somos aproximadamente unos 50 estudiantes los que estamos en este momento. Policías son muchísimos, están dispersos por toda la universidad, por supuesto no superan, están en las entradas también y por supuesto a los alrededores de la universidad. En este momento nos encontramos en el edificio de la FAI y pues la policía nos tiene absolutamente rodeados. Lo que se está pidiendo, la exigencia puntual en este momento para la gobernadora Clara Luz Roldán y para el rector Edgar Varela, es que si quieren entablar un diálogo con las y los estudiantes, como siempre han manifestado, que podamos hacerlo, pero sin la presencia de la policía en el campus universitario. La última vez que la policía estuvo dentro del campus universitario resultó muerto en el 2005 el compañero Johnny Silva. No queremos que esos hechos se vuelvan a repetir o hechos similares. Entonces le exigimos a la universidad y a la gobernadora que si quieren entablar un diálogo con las y los estudiantes, retire a la policía de la Universidad del Valle. Les queremos llamar a que desalojen de una forma pacífica, para que esto no pase a mayores y no tengamos consecuencias. Lo han hecho en una forma delictiva, delictiva, delictiva. Está metiendo, vea cómo vienen, tombos. ¡Ey, se están viniendo, se están viniendo los tombos! ¡Ey, se están viniendo, se están viniendo los dobos! ¡¿Por qué están con casos? ¡Eres no va a querer ir! ¡Eres va a hacer algo! ¡Eres no tiene que entrar aquí mientras no se formen nada! ¡No, se pueden más! ¡No, se van a hacer más! ¡Que no van a estar divirtarios! ¡No, se van! colombianos los ciudadanos serán también nos van a meter la reforma tributaria no solamente nosotros ya frana hace 15 minutos despertamos parce él es más destacada entre una visión del ejército los tombos y la sigil estamos todos acorralados en la fai papi ya o sea estamos de verdad apelando para el sentido común de los tombos para que tengas una noción de tan expuestos estamos porfa pública la una en vivo papi lo que sea que nos puedas ayudar muchas gracias ya fran y estamos asustados el día 23 de abril 2021 ingresa la policía nacional a las 9 de la mañana a las 8 de la mañana al campo universitario ingresan hacia donde están los campistas es decir estudiantes universitarios atropellando la ley deslegitimando responsibilizamos a la gobernadora al alcalde por genio nos viene a lo que pueda pasar y 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 ¡Gracias! ¡Soy estudiante! ¡Soy escuché! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me lo he estudiado! ¡Para cambiar la sociedad, viva la lucha! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiar testo! ¡Soy estudiar testo! ¡Soy estudiar! ¡Soy estudiar testo! ¡Nada, confa! ¡Suscríbete! ¿Qué nos va a creer? ¿Qué les va a hacer algo? ¡Esto no tiene que entrar aquí mientras no se volvía nada! ¡Tambúrmele más! ¡No! ¡Ay, las manos! ¡Aquí es una compañía! ¡De un departamento universitario! Tombos, combos, tombos Los tombos están metiendo, vean como vienen Tombos ¡Ey! Se están viniendo, se están viniendo los tombos ¡Los hombres! ¡Barelas, los argentinos! ¡Quédense allá! de noche ahorita no necesitamos esto tienen imprisoned cantar dando en el calamus san dentro del campo se les mande está en otro lado muy 健 kannst el es más estando del campus